Excelente miércoles. Antes de que te vayas al trabajo, aquí te tengo el resumen informativo de 24 Morelos. Trabajadores de empresas afiliadas a cámaras empresariales en la entidad, tales como Canaco, Canirac, CEMIC o la Asociación de Hoteles de Morelos, fueron vacunados contra COVID-19 como un esfuerzo para evitar que muchas industrias cierren. El proceso se llevó a cabo en las instalaciones de Canasintra de manera ordenada, esperando que este modelo de vacunación por sector económico pueda repetirse en la entidad. Autoridades de salud en Morelos informaron que en la entidad se registran 1.200 menores de edad contagiados por COVID-19 hasta el momento, aclarando que la cifra es acumulativa, es decir, no ha aumentado gravemente de acuerdo a los nuevos casos. Autoridades del INE en Morelos informaron que en la consulta popular que se llevará a cabo a nivel nacional el próximo 1 de agosto deberá de cumplirse con el 40% de participación y aceptación por parte de los ciudadanos para que se pueda realizar el proceso legal que se plantea en contra de los exmanatarios nacionales. En nuestra entidad se tiene una lista nominal de 1.496.016 personas. El 40% de participación en la entidad tendrá que cumplir con al menos 599.000 ciudadanos que acudan a ejercer su opinión el próximo domingo 1 de agosto. Recuerda que aquí en 24 Morelos te tenemos una barra programática de contenido muy interesante para ti y tu familia. No te lo pierdas. Nos vemos en la próxima. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado. facebook 24 morelos twitter arroba 24 guión bajo morelos instagram arroba 24 guión bajo morelos youtube 24 morelos y nuestro sitio web www.24morelos.com